Amigos de público, ¿cómo están? Los saluda Esteban Illades. Pues este ha sido el año de las protestas. En el verano vimos las protestas del cambio climático, lideradas por la adolescente sueca Greta Thunberg, por jóvenes que quieren un mejor futuro. Ahora vemos las protestas en Sudamérica, en particular en Chile, antes en Ecuador. Y también es lo mismo, son gente joven que está viendo cómo el futuro no es lo que se les había pintado. Por un lado con la destrucción del medio ambiente, con las grandes compañías que no les importa el calentamiento global. Y por el otro con la desigualdad que va creciendo cada día más. Es decir, los ricos acumulan y acumulan y la gente que no es rica, la gente pobre, pues eso se queda atrás. Esa es gente que tiene problemas para subsistir, para pagar la renta, para trabajar, para todas las cuestiones que deberían ser parte de la dignidad humana. Entonces pues estamos viendo muchísimas protestas y mucha gente enojada. Escucharán las compañías, escucharán los gobiernos. En Chile estamos empezando a ver señales de que tal vez sí, pero no sabemos si será suficiente. El caso es que hay protestas y probablemente sigamos viendo más en los próximos años, mientras la desigualdad sea creciente y mientras el cambio climático siga avanzando. Amigos de público, yo soy Esteban Illades. Si les gusta este video, compártanlo en sus redes sociales. ¡Gracias!